Tengo esta imagen, pero quiero que me cuente desde ahora tu visión, tu emoción y con la perspectiva también del tiempo. No, ahí yo veo a Roberto y aparezco. Yo veo a Roberto que se ha inventado entero. Pero que hay que ver. Y la venga albumeando, ¿cachai? Y eso es lo que yo vi, observo, y después viene la reacción mía, ¿no? Al sector donde habían lanzado la venga, porque ahí es que cayeron varias vengalas, ¿no? No fue una. Ahí está Roberto. Cuéntame, ya, ¿tú ves a Roberto tirado en el suelo? Lo veo sangrando entero. Tú estás como en la mitad de la cancha. Yo estaba adelante, bueno, veo a Roberto, se para el partido, llega un compañero, yo veo qué pasó, veo el humo de una bengala. Y voy a ver qué pasó. Y veo a Roberto sangrentado, entonces acá le tiraron una bengala. El pueblo, el hincha brasileño, le tiró una bengala a Roberto. Esa es tu lectura. Esa es la lectura inmediata que hago yo, en caliente. Bueno, pero cómo, mira cómo dejan a Roberto desesperado, llamando al árbitro, y la gente empieza, en Maracaná había 110.000 personas. En ese momento fue una verdadera locura. Y veo a Roberto sangrando y digo, estos huevos que se han creído, y ahí hago el gesto. Que verdad, con el paso del tiempo, obvio que me arrepiento, no responden. Pero en ese momento, obviamente... Me da vergüenza, me da vergüenza. Obviamente que me da vergüenza. Pero en ese momento, con el paso del tiempo, pero en ese momento, de reacción, de todo... Usted es una reacción de impotencia. De impotencia, de que mira, de que agredieron a un compañero. Y en ese momento, la gente como que se sintió muy identificada. Mira lo que es. Es decir, mira, no, no. Le tiraron la vengala a Roberto, y este por lo menos le mandó a la punta del cerro. Por lo menos reaccionó. Por lo menos lo enfrentó. Lo enfrentó, claro. A la distancia, me cayó un fuego artificial a Roberto Rojas. Me cayó un fuego artificial de Roberto Rojas. Lo vimos cómo lo golpeó. Hay que ver la repetición. Ahí está. Vamos a ver qué pasa. No sabemos dónde lo golpeó, esa bengala. Y se ha complicado tremendamente la situación. ¿Qué es lo que hay ahí? De Patricio Yane. Reprobable, por cierto. Lamentable. Lamentable. Lo que aconteció con esa bengala. ¿Qué pasa cuando Roberto van sacando la cancha? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con el equipo? ¿Qué es lo que hacen? Nos vamos, pues nos vamos. Nosotros nos vamos. Este partido hay que jugarlo de nuevo, sin público. Así como a nosotros nos hicieron ir a jugar a Mendoza contra Venezuela. Ya venía el ambiente caliente. Ya venía el ambiente caliente. Yo nunca había vivido un momento de tanta agresividad donde se involucró la prensa también con relación a la lectura de lo que era Brasil. Entonces la lectura, dentro de la rabia, todo, era eso, porque acá nos están cagando. Perdón. Pero se entiende. Nos están dando, claro. Mira, aquí un compañero tuyo y amigo te hace la siguiente pregunta. Hola, patito querido. ¿Cómo estás? Hoy, Felipón. Quiero dar un gran abrazo. Hemos vivido varias cosas juntos, Patricio. Sí, muchas. No te asustes. Quiero preguntarte de una futbolística. Y no te conviene tampoco. Esa tarde noche, en Maracaná, en 89, que tú viviste dentro de la cancha y yo en el estadio, y luego en el camarín, juntos. Patricio, de uno a diez, ¿cuánto te molesta que todos recuerden tu gesto particular en esa jornada? Que se haya convertido casi en un verbo, que se haya convertido casi en un punto de la historia de nuestro país. ¿Te molesta? Bueno, ¿puedes contarnos la anécdota de ese niño, que junto a sus padres un día te saludó? No le vale feliz, güey. ¿Cuánto te molesta de una diez, ahora? Y la verdad, me avergüenza y me molesta a diez. Independiente que esté muy arraigado, muy dentro de respuestas, reacciones, lo he visto en estadios de fútbol, lo he visto en los escolares, lo he visto en el Congreso. Haciendo el gesto, lo he visto permanentemente en la historia, ¿cachai? Pero no es algo... Valoro la reacción, la respuesta ante lo que yo... Pero es que hoy día, claro, hoy día, como dice Felipe, se convirtió en un verbo. Hoy día es parte de la tradición, es parte de la cultura. O sea, claro, tú lo evalúas con el tiempo, pero la verdad es que hoy día un pato de años es un pato de años. Y eso creo que poca gente lo puede tener. ¿Qué pasó con un niño? Hay mucha gente que alguna vez me ha escrito, me ha escrito, me ha escrito, me decía, ¿qué ordinaría es? Y eso lo destacan acá, ¿qué ordinaría es? ¿qué ordinario? Entonces una vez estaba en el Estadio Monumental, donde las cabinas estaban justo arriba de Rapano y tú estabas ahí, al borde. Después ya modificaron aquello. Entonces había terminado un partido, colocó el Estadio lleno, me acuerdo, y estaba comentando. Entonces estaba comentando con el fondo, mirando a los apuntes, bla, 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 y yo seguía lo mío, que estaba ahí, estaba comentando este tiempo. Y, ¡pam, pam, pam, pam! Y yo seguía, termino de comentar y me dice, Pato, mira, ¿qué, qué, qué? Y estaba un cabrón chico que no tenía que haber tenido cinco años, y me hace, ¡guau! ¿Qué hace un pato de años? Bueno, que lo hace a mí, y era un niñito, ¿cachai? Con un abrigo, con un gorrito, tan inocente, y el papá en el fondo... El papá dice, ¡ah, un pato de años, un pato de años! Y me lo hizo. ¿Qué pasó cuando era la decepción después para ti? La decepción con... Fue duro, fue duro. ¿Tú lo hablaste con el Condor Roja después? Sí, y él, yo lo hablé con él, de hecho, en algún momento, yo, nos enemistamos, nos separamos a morir con Roberto, porque yo dije, aquí algo más tiene que haber. No puede ser solo el amor, el cariño y la camiseta. Algo raro hay acá, no, no puede ser. Cómo fuiste una bengala, él, cómo, cómo, cómo se iba a cortar, a lo mejor, cómo se cortó, qué momento iba a esperar. ¿No te hacía sentido? No me hacía, no me hacía rabia. Yo hablé con él y me dijo, pato, lo hice por el amor a Chile, créeme. Para tratar de entender este suceso de ribetes prácticamente policiales, hay que trasladarse hasta el 3 de septiembre de 1989 en el Maracaná, cuando Rojas, luego de tener una tarde sencillamente fenomenal, aprovecha la ocasión en la caída de una bengala que jamás lo impactó, para efectuarse cortes en su cara. Como persónico jugador, jamás lo haría, y lo sigo manteniendo. Creo que esa es una injusticia, y se lo digo delante de las cámaras de televisión, es una injusticia realmente. Y creo que en el mundo en el cual estamos viviendo, las injusticias están prevaleciendo por sobre todas las cosas. Esta comisión ha concluido, por los fundamentos expuestos en el cuerpo de este informe, que se infirió por sí mismo la herida que pareció en un comienzo causado por la bengala. Hace un tiempo que no nos hablamos. Y bueno, yo me acuerdo que entró, bueno, entró Felipe, Felipe Bianchi, entró al camarín, estaba Iván Valenzuela, me parece, no, no. Sí, estaba Iván Valenzuela, estaba acompañando a Felipe. Estaba Sergio Gilbert, otro periodista más, creo que estuvo Milton Millar, y vivimos todo el drama. Vivimos el drama de que no voy a entrar ni salir nadie. Estaba la policía con armas, llegaron médicos legistas, al cabo de una hora, hora y media, con unas batas, con unas vestiones plateadas, se abrieron fotos, papá, arraparon a Roberto, vieron el corte que tenía, y de ahí váyanse, pues se fueron y salimos, pero fueron de mucha audiosidad. Y en ese momento hay un fotógrafo, Alfieri, que era argentino, que él dice, yo tengo la foto donde no lo tocan. Hay que casi se lo, casi lo matan. Bueno, eso fue la cuestión. Y después ya cuando se supo la verdad, la verdad que, valga la redundancia de la verdad, fue como, pucha, triste. Fue medio pena. Después regreso a la U, cuando regreso a España, nos trataron como, oh, su vaca, mira lo que hicieron, mira dónde llegaron. Yo lo pasé mal. Yo lo pasé muy mal allá, en los medios, todo, el fraude.